Llevamos un mes en el Consejo y en este video, en un minuto, les voy a contar qué hemos hecho. Por ejemplo, renunciamos a la camioneta y le estamos apostando a la movilidad sostenible desde el ejemplo. Mideisi, ¿me regaló un tintico? Claro que sí. Acá le tengo el tinto. Ay, muchas gracias, Mideisi. Desde el Consejo ya promovimos el primer proyecto de acuerdo para eliminar los plásticos sin solo uso en la contratación pública. Y en el Consejo ya no nos están dando nada con plástico. Muchas gracias, presidente. Votamos en blanco a la Contraloría. Ahora, los cargos de libre nombramiento y remoción de esta entidad no son la bolsa de empleo de los concejales. Pedimos que se escojan de manera meritocrática a través de un concurso de méritos. Junto a Dora Saldarriaga del movimiento Estamos Listas, citamos un debate de control político por los abusos del ESMAD del pasado 21 de enero en las protestas de Medellín. Muchas gracias. Creamos 12 comisiones accidentales para hacer seguimiento a temas fundamentales, como el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Corredor de la 80, la Ciudadela de Occidente y muchísimos temas más. ¡Gracias!